Es uno de los programas que más expectación está causando esta temporada. Sara Carbonero vuelve a la pequeña pantalla de la mano de su casa, Telecinco, para estar al frente del nuevo talent show de moda, Quiero Ser. Yo ya veo en cada gala que, claro, ya vas conociendo a los concursantes de más tiempo, se dejan la piel, tienen un montón de ilusión, son todos monísimos. Cuando se tiene que ir uno, se te pone muy claro, porque para ellos es su oportunidad. Entonces ellos lo viven muy intenso. Un nuevo formato televisivo en el que jóvenes luchan por hacerse un hueco en el mundo de la moda, redes sociales e influencers. Y tendrán que superar todas las pruebas valoradas por los coaches Dulceida, Cristo Báñez y Madame de Rosa. He dicho que es la profe guay que todos quieren tener, porque la ha sido muchísimo, muy divertida. Luego Cristo es muy perfeccionista, muy serio, que ha pasado las cosas muy bien hechas. Madame, pues es muy dulce. Cada uno tiene una personalidad muy marcada. Y sobre todo Cristo, que hará sufrir a los concursantes en su duro aprendizaje. Yo entiendo que mis compañeras, Dulceida, es muy happy, muy amigable. Madame es como muy matrimonial. Y yo solo sé enseñar así. Yo lo que tengo claro es que no he venido a ser amigo. He venido a enseñar. Y este mundo es muy serio. Y o te enseñan así, o al final te comen por su mano. Sin embargo, Dulceida traerá el buen rollito al talent show. Pues yo soy profesora, soy bastante buena, como dicen mis compañeros. Pero también me enfado cuando lo hacen mal o cuando no respetan alguna prueba. Entonces yo les intento enseñar mi experiencia, que llevo muchísimos años en esto. Mañana martes 19 de julio a partir de las 10 de la noche, veremos el regreso más esperado de Sara Carbonero y de los coaches con más estilo. En el programa Quiero Ser.